Esta semana en Primera Fila, Tintín y el Lago de los Tiburones. Tintín y sus amigos visitan al profesor en su pueblo para ver su más reciente invención, la máquina duplicadora. Pero sus vacaciones son interrumpidas por un antiguo enemigo y Tintín debe frustrar sus planes de robar la valiosa invención. Tintín y el Lago de los Tiburones, el próximo sábado a las 18 en Primera Fila. Buenas películas, aún mejores asientos. Solo por Cartoon Network.